El motivo central es nuestra preocupación constante del fortalecimiento de todas las delegaciones que tiene el organismo provincial de recaudación en toda la provincia. Básicamente estamos haciendo esta parte del sur de la provincia y venimos recorriendo la parte centro-norte. Es un trabajo de visitar las delegaciones, son 40 en todas las provincias que tiene el AFI. Y en ese marco, como nuestra preocupación dentro de la política y estrategia que tiene la provincia respecto a lo que es la administración tributaria, es un elemento importante tener las delegaciones con el equipamiento como personal adecuado porque tenemos un servicio al contribuyente que hay que atenderlo y darle la respuesta necesaria. Hoy hemos avanzado mucho en la modernización de todas las delegaciones, tributariamente los trámites y en general lo que se hacen por la página web, con lo cual la asistencia del público a las delegaciones ha disminuido, pero no obstante eso nos obliga a fortalecer el tratamiento personal que tenemos de todavía algunos contribuyentes que necesitan tener la relación directa con las autoridades de cabo de la delegación. Así que ese es el motivo central y después hemos vuelto a hablar con algunas instituciones respecto de nuestro criterio de trabajo en los controles internos que se hacen en las fiscalizaciones, donde normalmente se hace un trabajo de base previo, se consensúa con las entidades profesionales básicamente y se les dice que el API va a salir a controlar, nunca hemos generado miedo y un poco esa política nos ha llevado a que la actitud del contribuyente en la provincia hoy tiene un cumplimiento muy razonable de pago. Como decía el contador Beccari, nosotros la recaudación la basamos en la modernización de las herramientas que hoy cuenta el organismo para recaudar, hoy si ustedes visualizan un poquito mínimo los contribuyentes que se acercan al organismo porque se ha logrado una automatización total de los sistemas de recaudación, el 80% de la recaudación se hace mediante retenciones, percepciones bancarias y hoy también el control fiscal, más allá que otros organismos similares de otras provincias basan la recaudación en la persecución, nosotros optamos por la modernización y hoy tenemos la posibilidad de tener un control fiscal de los contribuyentes todos online inclusive algunos de los trámites que se realizan vía internet hoy la provincia cuenta con todas las herramientas como para verificarlo online hoy por ejemplo un certificado de cumplimiento fiscal, si bien el contribuyente ingresa por la página saca su certificado fiscal cuando va y lo presenta en un organismo del Estado el organismo del Estado toma dicho certificado y online certifica si está vigente, si es real, si está adulterado hoy tenemos un control por el medio de la modernización y si usted compara un poco la provincia de Santa Fe en los últimos 3 años es la provincia que más creció internacionalmente la recaudación y todo basado en esta política se puede ir por la represión o nosotros optamos por la modernización y por estar presente continuamente con los contribuyentes y el diálogo, el diálogo el año pasado logramos modificar el código fiscal después de 40 años también dialogando con los colegios de abogados, de contadores, con las universidades y entre todos llegamos a un código que no tuvo ningún problema por pasar por la legislatura porque lo trabajamos entre todos sin perder la autoridad del Estado charlando y esto también, hoy vos preguntabas qué hacemos acá nosotros venimos, nos reunimos con los empresarios nos reunimos con los colegios de contadores con el consejo y de ahí vamos sacando las ideas de cómo ir mejorando el organismo nos reunimos con los colegios de contadores nos reunimos con los colegios de contadores y 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 nos reunimos con los colegios de contadores Gracias.